Mi marido dijo para la niña, toda la bella, toda la bella, toda la bella, para la bella, toda 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 la bella. Para la José María está siempre en la cocina, encendida de harina y face lindo natural. y por la noche la María va a saltar con su viejo bimbo. Como toca María, mamaría el bimbo, como toca María, mamaría el bimbo. La negra María tiene un plancho limpio, tan limpio que la nana es más del señor. Y a las doce María, mamaría el bimbo, a las doce María, está siempre en la cocina, encendida de harina y pastelito natura. Y por la noche la María va a saltar con su viejo bimbo. Como toca María, mamaría el bimbo, como toca María, mamaría el bimbo, viva.